En su momento hablamos de películas familiares que fueron controversiales por tener temáticas adultas, que quizás hoy en día ya no se podrían hacer. Hoy vamos a hablar de episodios de series animadas recordados por ser profundos y hasta turbios en algunos casos. Los Simpsons tienen muchos ejemplos de episodios profundos, pero el que más recuerdo como uno que me dejó pensando es El enemigo de Homero. Frank Grimes es un personaje que apareció solamente en este capítulo, pero si lo viste seguro te acordás de lo que le pasó. De chico fue abandonado por sus padres, tuvo que salir a trabajar, por lo que no pudo ir a la escuela. A los 18 años sufrió un accidente que casi lo mata y decidió estudiar ciencia por correspondencia. Después de mucha dedicación se graduó de ingeniero nuclear. Cuando el señor Burns escuchó su historia lo contrató para trabajar en la planta nuclear, pero se olvidó de él rápidamente y lo puso en el mismo sector que Homero Simpson. ¿No sabía que era una planta de alegría nuclear? ¿Qué? Alguien que le roba el almuerzo, le mastica los lápices y que nunca estudió para estar en el puesto de trabajo que tiene. Una vez casi se toma una botella de ácido y Frank le tuvo que salvar la vida. ¿Quién le hizo esto a mi pared? ¿Él fue? Así que por la ineptitud de Homero le bajaron el salario y para arreglar las cosas la familia Simpson lo invitó a cenar. Ahí fue donde Frank se dio cuenta de los logros que tuvo pese a su poca inteligencia, como tener esta hermosa casa, ganar un premio Grammy y haber ido al espacio. Dios mío, yo trabajo como burro todos los días de mi vida. ¿Y qué tengo de recompensa? Grimes tiene cada vez más envidia y le desea lo peor a Homero, que más tarde intenta ser un mejor compañero, pero Frank ya lo tiene en la mira. Lo odia tanto que lo engañó para que participe en un concurso infantil de maquetas y dejarlo en ridículo. Pero obviamente lo terminó ganando por pura suerte. Frank Grimes se siente como una persona real que está aprendiendo las reglas de una caricatura, en donde el guión casi siempre beneficia al protagonista. ¡Bien, Homero! ¡Ese es mi jefe Homero! ¡Oh, pero era un concurso para niños! Entonces intenta imitar a Homero, pero claro que a él no le salen las cosas tan bien. Toca unos cables sin protección y muere. Pese a que Homero fue indirectamente responsable por su muerte, se quedó dormido en el funeral de la persona que le salvó la vida, algo que a todos les pareció gracioso. Yo veo esto como una sátira que remarca como Homero es alguien que solamente podría existir en una caricatura. Hay episodios que le dan mucho corazón al personaje, que te explican que es un tipo que odia su trabajo, pero lo hace por su familia. Este episodio hace todo lo contrario, dejándolo como un ser detestable que no se merece nada de lo que tiene. Si vivías en otro país, hace mucho que te habrías muerto de hambre. Ahí sí te agarró. Nunca mostró maldad, pero sí es verdad que los accidentes en la planta nuclear se multiplicaron desde que fue contratado. El hecho de que se rían en su funeral a mí me dice que no podés darle ese tipo de seriedad a los Simpsons. Por eso un personaje realista nunca funcionaría acá. Quizás el mensaje es no fijarse en los logros ajenos. El hecho de que alguien tenga suerte no quiere decir que haya que tirarlo abajo. Y si uno tiene mala suerte, no tiene que rebajar a los demás a su nivel. Paciencia es una palabra clave. Porque después de tanto esfuerzo, Frank Grimes bajó los brazos justo cuando había conseguido su trabajo soñado, simplemente por querer resultados inmediatos. Fue consumido por la envidia. Además, con su intelecto se pudo haber ido a trabajar a otra planta nuclear y listo. En fin, no te fijes en los logros de los demás. Vos hacé la tuya. Los de afuera son de palo. El laboratorio de Dexter fue uno de mis dibujos animados favoritos. La serie trata de un niño genio que tiene un laboratorio secreto y en casi todos los episodios se manda un invento zarpadísimo. Su hermana mayor Didi se la pasa molestándolo y es la única que sabe lo que hace. Como dice la canción al final, Didi arruina sus inventos. Los hace trizas. Pero nunca cuenta su secreto. O sea que le tiene cierto respeto a su hermano, aunque no lo parezca. Es una de esas series que cuando las ves de grande siempre te ofrecen algo más. Hay un episodio que en su momento pasó muy desapercibido, pero que explica algunas cosas del personaje que no se habían explorado antes. En el episodio al estilo Didi, ella anda haciendo de las suyas hasta que Dexter se cansa y la echa, tratándola de tonta e inútil. Didi no niega esto, pero le dice lo que piensa. Eres un pepinillo, agrio y embotellado en tu laboratorio. Le dice que nunca va a vivir la vida al máximo si sigue por este camino. Solo en la oscuridad, buscando respuestas a preguntas que nadie hace. Así que se despide y lo deja en paz. Pero ahora esa paz que estaba pidiendo se convierte en soledad. Si bien Didi siempre fue un personaje molesto, es una de las pocas personas que habla con Dexter. Hay varios episodios que muestran los problemas que tiene su hermano para socializar. Y en este por fin intenta hacer algo para cambiarlo. Todo lo que dijiste es cierto. No quiero ser pepinillo. Ella le enseña a meditar, a apreciar el mundo exterior y a Dexter le gusta la idea. En el último paso, Didi le pide que se exprese bailando, pero él se dejó llevar y destruyó su laboratorio asustando a su hermana. Es como si se hubiese dado cuenta de las cosas que se perdió por estar encerrado ahí. Entonces liberó toda su frustración de esa manera. Ahora sé que no debí tratar de cambiarte. La serie se llama El laboratorio de Dexter. Sin laboratorio no hay Dexter. Así que esto debería ser un final feliz en donde todo vuelve a la normalidad. Pero en cambio termina mostrando al protagonista aceptando que no es como los demás resignándose a su soledad. Hay cosas buenas para sacar de esto. Porque la felicidad es subjetiva. Didi es alegre bailando y oliendo flores. Mientras que Dexter está contento inventando tecnología. Hasta que ella le impone sus estándares. Ahora él piensa que la única forma de ser normal entre comillas es abandonando la ciencia. Aunque la conclusión suene triste, la serie siempre muestra que lo que él más ama son sus inventos. Todos tenemos hobbies diferentes si vivimos a nuestra manera. Si su pasatiempo no es ilegal y no perjudica a nadie, entonces ¿por qué cambiar sus gustos? Tarde o temprano va a encontrar a alguien que lo entienda. Así que acordate, nadie es tan especial como para no ser compatible con alguien más. Uno de los episodios animados más famosos en la historia por ser un tanto tétricos es el episodio 103 de Tom y Jerry. Una historia corta de 8 minutos que nos muestra al gato y al ratón siendo amigos. Los problemas empiezan cuando aparece una gata que le llama la atención a Tom. Desde ese momento Jerry es completamente ignorado mientras Tom hace todo lo que puede para conquistarla. Ella lo manipula como quiere y se ve que él no está pensando con la cabeza correcta. Hasta que aparece un gato adinerado que le compra regalos más caros. Tom se gasta todos sus ahorros para impresionarla mientras Jerry le intenta decir que no vale la pena. Pero no hay caso, el otro gato es millonario. Esta historia hace quedar claro que Tom no está en sus cabales, pero también que está persiguiendo a alguien que solamente le importa el dinero. Él termina quedando endeudado de por vida, empieza a tomar y pierde las ganas de vivir. Jerry se siente aliviado de tener una esposa fiel, pero también se da cuenta de que lo están engañando. Así que se sienta en una vía junto a Tom esperando ser atropellado por un tren. Fin. Eso sí que es amistad. Amigos hasta la muerte. Toda la historia está enmascarada con música cómica, pero es una trama muy oscura. La moraleja es no ser artificial ni materialista. Un mensaje que encajaría mejor en una serie más madura. Aunque también nos puede enseñar a valorar a nuestros amigos, no guiarnos por las apariencias y que romper con alguien no significa el fin del mundo. Porque después de todo, este no es el episodio final. El siguiente episodio fue censurado en algunos lugares por ser inapropiado. Y al igual que los primeros dos ejemplos, tienen un final amargo que te dejan pensando. La triste historia de Henry es quizás el episodio más criticado de Tomás y sus amigos. Henry era un tren que le tenía mucha estima a su pintura, pero por miedo a que la lluvia lo arruine, dejó de trabajar y se escondió. Después de incontables intentos por sacarlo de ahí, el dueño decidió encerrarlo para siempre. Pareciese que el tipo hizo esto para torturarlo como si tuviese sentimientos, porque si un tren no puede moverse de lugar, entonces no hay necesidad de encerrarlo. Ahora Henry pasa su vida triste oxidándose en el mismo lugar, mirando a sus compañeros que viajan felizmente. Y el narrador de la historia termina el corto diciendo esto. La moraleja es que tarde o temprano vas a tener que superar tus miedos, porque si no, pueden arruinar tu vida. Igual a mí no me parece justo lo que le hicieron, porque este es el tipo de castigo que no soluciona el problema. El final hubiese quedado más lindo si se daba cuenta de alguna forma que su apariencia no es tan importante. Al menos no mostraron lo que le hacen en la vida real a los trenes que ya no funcionan. Hey Arnold fue una serie de los 90 que se emitía por Nickelodeon y cuenta las aventuras de Arnold y sus amigos del barrio. También tiene varias historias que llegan a ser profundas, pero el episodio emotivo que todos más recuerdan es El Hombre Paloma. Resulta que en el barrio hay un edificio abandonado en donde vive alguien que ese dice es mitad hombre mitad paloma. La leyenda cuenta que fue criado por extraterrestres y que sobrevivió comiendo lombrices. Arnold tiene una paloma mensajera que se lastimó. Por alguna razón, en vez de llevarla al veterinario, se le pasó por la cabeza ir a ver a esta persona, que se lo conoce por estar siempre rodeado de palomas. El problema es que ese tipo es un loco psicópata. Todos sus amigos le dicen que no lo haga porque es una criatura malvada, pero Arnold se mete en este sombrío edificio y lo encuentra. No era mitad paloma ni tampoco un extraterrestre, simplemente un hombre de pocas palabras que aceptó ayudarlo sin dudar. Y gracias a él, su mascota recuperó la habilidad de volar en un día. ¿Nunca se sintió solo aquí? ¿Solo de qué? ¿De personas? No. Su nombre es Vincent y siempre está solo porque los demás piensan que es raro. Siente que las palomas son mucho más amables que las personas y por eso no extraña socializar. También hay buenas personas, hombre paloma. Bueno, pero entonces ya no me llames hombre paloma, pendejo. Entonces Arnold lo invita a almorzar en agradecimiento. Pero algunos chicos todavía quieren creer que el hombre paloma es malvado, así que lo siguen tratando de la misma manera. Harold y sus secuaces se metieron en su casa para hacer lío, pero se asustaron porque las aves intentaron defender su lugar y accidentalmente rompieron todo. Cuando Vincent volvió, no se sorprendió. Y esa es la parte más triste. Son palomas. Confío en ellas, las entiendo. Es a la gente a la que no entiendo. Su conclusión es que hay personas que están hechas para tener amigos y otros están hechos para otras cosas. Por eso decide irse a otro lado donde pueda vivir tranquilo con sus amigas. Pero no sin antes agradecerle a Arnold por mostrarle que sí existe gente amable. Tengo la misión de ayudar a las palomas de todas partes. Solo espero que haya otro Arnold a donde yo vaya. Y así fue como el hombre paloma se fue volando hacia el horizonte. Por supuesto que hasta el día de hoy se inventan teorías sobre qué pasó con este personaje, pero lo cierto es que el episodio es un claro mensaje en contra del bullying. Adiós hombre paloma. Ese no es mi nombre. Y también habla de que los prejuicios a veces te limitan a conocer a una persona. Así es como los chicos piensan que él es malvado y Vincent piensa que no vale la pena conocer a nadie. Si no fuese porque Arnold le dio una chance, quizás nunca hubiese tenido un amigo por generalizar. Vincent recuperó la esperanza, va a seguir luchando por su misión y por eso Arnold se pone contento. De todas maneras, yo les diría que si su mascota tiene algún problema, llévenlo a un veterinario. No se metan en un edificio de estos. Si este video llega a los 100.000 likes, podemos hacer una segunda parte con otras series. Pónganme en los comentarios algún otro episodio que recuerdan que haya sido profundo o emotivo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.